...y me tocó el más incómodo... ...y lo importante, manos a los hombros... ...manos cruzados a los hombros... ...están avaciadamente los incómodos... ...aquí es donde tenemos que darnos cuenta... ...que tenemos que confiar unos a los otros... ...se siente mal, teniendo un compacto... ...no es mi celular... ...es lo mismo en la familia... ...en el trabajo... ...y en la sociedad... ...unos con otros... ...pero tenemos que estar bien conscientes... ...de que somos soporte para otros... ...y otros son soporte para nosotros... ...vamos a tratar de poner los homóplatos... ...los homóplatos... ...aquí, acércate un poquito más... ...más, más, más... ...aquí... ...más, así... ...más, muy bien... ...si yo no puedo confiar en el otro... ...me están trazando las piernas... ...es que por lo que voy a hacer... ...es que te mando, es que te mando... ...más, más, más... ...bien... ...no tengo que confiar en el otro... ...ok... ...muy bien... ...tengo que tener plena confianza... ...en la persona que me está sosteniendo... ...ok... ...igual en la familia... ...en el trabajo... ...y en la sociedad... ...unos no soportamos con otros... ...manos... ...tengo que confiar plenamente... ...y la persona que me está sosteniendo... ...y saber que yo estoy sosteniendo a otro... ...y saber que somos parte... ...somos hilos... ...del mismo tejido... ...unos nos fortalecemos con otros... ...prados arriba... ...muy bien... ...y queda así en mis cinco... ...muy bien... ...sosteniendo los unos con otros... ...nos hacemos cada vez más cortos... ...esa es la suciedad... ...muy bien... ...oces arriba... ...arriba... ...arriba... ...el ...el ¡Gracias!